¡Suscríbete al canal! Simplemente digamos que por aquí hay una especie de zona en la cual nosotros vamos a encontrar, si más no me acuerdo, según las guías, la llave que nos falta. ¿No, Adrien? Disparale, Adrien. Exacto, tenías que disparar. Un lugar conchador santo, cielo. El trabajo, aunque tal vez como puedo ayude. Sí, es espejo. Sí, eso es, claro. Es jodido. Y si lo llego a saber, repárate lo mejor. Ojalá. Siento haberme retirado, pero me ha costado. No quiero decir, acepta el precio en la suerte. Vale. Prácticamente nos ha dado la llave, chicos. Y por cierto, no se preocupen, la conversación la tengo entera en otro vídeo. Obviamente ya la habré cargado ya. Este venga, chicos. Vántate, vámon, vámon, vámon. Estefano, ¿te acuerdas que haces la partida acá, no? Eso para que lo dices. ¿Cómo? Sí. ¿Para que esto dices si han puesto en el otro vídeo? ¿Para que lo dices? Ni puta idea. Para que darle más acaso se olvida. ¿Para que darle más acaso se olvida? Si el caso se olvida, por si acaso. O quizás... Adrien, déjalo. Tiene memoria de elefantito. No lo molestes tanto. Toca, toca. Elefante Estefano. No sería de otras cosas. No lo molestes tanto. No toques la piedra. Uno por la puerta. No, no, ya no, Adrien. Toca la piedra. Hazme caso. Es que ya no hay más. Y para salir de esta mazmorra salimos así. Hemos aprendido muchas cosas en este mundo lleno de asesinos, de melechores, de personas que no hablan español, etc. Hemos aprendido, sobre todo, el arte del ninja. Primero que nada, déjame informarte. Espera, te está cargando. Bueno, chicos, aquí estamos. Hay que volver a la plaza. ¿Por qué estamos acá? Lo sé, porque quiero mostrarle a la gente que el portal que nosotros acabamos de desbloquear. a la izquierda, a la derecha. Ya, vale. Es por aquí. Ven, Adri, vamos al naranja. ¿Ese es naranja o qué color es este? No sé, yo te sé. Tú que vayas por el camino incorrecto, era este. Este, ¿qué parte de que esté mostrando el aserto? No se entiende, güey. O sea, todo literalmente... No entiendes mucho, ¿no? No te estoy enseñando al desierto. Ven, Adri, es que algo que me acabo de dar cuenta es que... Aquí, los únicos caminos que se pueden hacer son desde el frente y desde la izquierda. Y este de aquí, se desbloquea cuando matas al jefe final. Pero igual, o sea, una vez que matas al jefe final, solamente se desbloquea este. Vamos a matar al jefe final. Toca, Adri. Ya acabamos el juego, literalmente. ¿Dónde está Estefano? No, pero que la ingrese, todo. Ay, otra vez. Bueno, es cambio y fuera. Vámonos. Muy bien. Una vez, chicos, ya en la base, obviamente, habiendo conseguido ya la llave del fundador, Estefano comienza a buscar la... Ah, vale. Es en la parte inferior, Adri, vente con nosotros, tenemos que desbloquear. A ver, hemos desbloqueado la parte de Adri, no me acuerdo. Oye, decimos, ¿quién es la metralleta? Verdad, verdad, vamos a averiguarlo. Papiétro, no sé quién es el frente mío, pero te estás teletransportando. Eh, soy yo Estefano, pero voy bien yo y Adri. De hecho, aquí nomás te vemos teletransportando. Ah, perdón. ¿Dónde vas a ser acá? Ya. A ver, pon la llave. Ok. Nos vamos. Espera, te estoy comprobando la transmisión. No, un ratito. Voy a iniciarme. Sí, ya lo inicialicé. Pusiste la llave. Perfecto. Hola. Inicializa el espejo. Hola. Inicializa el espejo. Ven, Adri, vámonos. Adri, ¿estás preparado? No ha explotado. Pero ya estaba detrás de lo que hay. Sí, ya sé que iba a estar. 3, 2, 1, acción. Bueno, chicos. Aquí ya hemos llegado y literalmente vamos a correr este video. Ya seré literalmente el último. Así que haga una transición porque... Este es un laberinto. No se separen, chicos. Repito, no se separen. Cambio y fuera. Chicos, ya hemos guardado acá en un punto de control. Oh, por dios. Espérate. Déjamelo. Madre puto. No puedes. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué? Adri, eso te va a pasar. Eso te puede pasar en la mano. Tienes que dejar de hacer, ya sabes. De nuevo, los niños del núcleo creen poder alterarlo inevitable. No ven la verdad. La inutilidad de sus ánimos. Nosotros traemos pureza al caos. Serenidad entre la confusión. Todo será consumido. Es gusto innecesario. De verdad es Justine ese sueño. Los niños no lo comprenden. Los niños creen que merecen vivir sus vidas. Los niños se equivocan. Los mundos y el núcleo de los mundos viven con dolor. Agonía. Discordia. Nosotros traemos paz. Igualdad. Silencio. Todos son uno bajo nuestro abrazo. Los niños se resisten ante lo irresistible. Luchan una batalla que no pueden caer. Al final, sus actos carecerán de relevancia. No importan las feces que se levanten. Serán destruidos. No importan las feces que se levanten. No importan las feces que se levanten. Serán destruidos. No, no, no. Chicos, no sé. Calaveras. ¿Qué? Ah, no, no. Las calaveras. Se me había olvidado. Obviamente. Ya. Ya. Es lo que es la calavera. Ahora son seis. Literal. Ah, ahí está, güey. A ti no hablas. Ah, no sé. Estoy hablando lejos. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Tengo que curarme. Ya listo, yo me curé. Yo he curado a Adri. Ah, te levanto. Me he hecho. Me ha bajado Adri. Adri. SOS. Mendei. RPG. Es que, Estefan, no sé. Espero que te bajan. Porque tienes esa armadura que nos protege. Ya, vamos. Cuatro. Vamos a tomar la misma que todos. No es la misma. Ah, sí. Vamos a tomar la misma. Bien, chicos. Aquí estamos. Calaveras. Calaveras primero. Y luego... Y corran. Aléjense. Con distancia, chicos. A distancia, 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 distancia. Cuidado flechas. Estoy corriendo. Una consulta. ¿Alguno de ustedes tienen aura de curación? O sea, vengan aquí, ¿vale? Vengan aquí. Párense acá. Estoy creado de lado de la curación. Te voy a tirar flechas. Te voy a bajar. Solo voy a bajar a uno. No todo. No soy ciego. Mira, por ejemplo. Ataca ahí. Luego nos curamos con los aura que he puesto. Maten a los bichos. Volpeenlos. 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 Ay, ay, ay. Me absorben, me absorben. Activo de nuevo... No, no, no. De hecho... Necesito activar curación. Activo curación acá. Chicos. ¿Está todo bien? Ay. Recuerda matar bichos. Es el único problema con disminución. Eh... No es relevante de la manera expresada. Ya está. Bien, chicos. Espero que les guste este gameplay. Ya saben. Dale a like. Compartir. Es broma. Tú tienes segunda fase. Ya sé. Este es malo. Es de broma. Y además es para que Adri se la crea. Y diga. Ah, ya acabamos. Madri. Te escuchas flojo. Espérate al micro. Uy. Ya recuerdo que tienes que esperar a que nos mande a la dimensión. Si no, no lo vamos a hacer ahí. Eh, no. Tienes que pararle y romperle el escudo del pecho. Chicos. En el pechito, en el pechito loco. Tiene un escudo. Y hay que... ¿Cómo se llama? ¡No! Me ha hecho caer. Ven acá. Lanza curación y venga. Están acá. Levántenme. Soy vital para la misión, perros. Gracias. No, estoy con la romana de dimensión espejo y salimos. Así le podemos hacer daño. Acá me refiero. Correcto. Salgan de la dimensión... Nooo. Creo que están. Salga de ahí Adri. Busca un portal y sal. Si no mueres. Te quedas ahí mueres. Te quedas. ¿Ahora sí? Ahora sí. No, no le podemos hacer daño aún este. No le podemos hacer daño. Si le haces daño. Mira. No baja wey. Tienes que restala en el pecho. Tienes que romperle. Eso que tiene el pechito loco. En el pechito loco. En el pechito loco. En el pechito. En el pechito. Invoquen calaveras, chicos. Dos mil de daño. Invoquen calaveras. Pueden invocar calaveras, chicos. Me va a disparar a mí. Utilizar armas de la distancia para darle. Me estoy haciendo un montón de daño. Eh, mira. Yo la con... 900. 900. 900. 900. 300. Por favor, chicos, ya. En el pechito. En el pechito. Recuerda. En el pechito. En el pechito. Tiene algo. Tiene algo. En el pechito. Creo que es el rompió algo. No, no. No se le ha roto. Me llevo. Vamos a romper a ese pechito. Invocaron sus calaveras, chicos. Busquen la salida. Busquen la salida. Busquen la salida. Hay alguien. Hay que hacer un poco de munición. Ah, verdad. Acá Adri se coge munición. Sí, eso. Lo que dijo Estefano. Matas bichos un rato por ahí. Y coges munición. Mierda. Pues me he muerto. No hay problema. Estefano. Me estoy muriendo acá. Mierda. Me morí. Estefano. Tendrás que regresar. Eres el único. Estabamos en el otro lado. En el pechito. Está disparando. Ya. 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 Ya.